Un incendio de grandes proporciones consumió una bodega de electrodomésticos ubicada en la calle La Paz, en San Miguel. El inmueble era propiedad del diputado Numan Salgado. Los habitantes de la zona indicaron que el siniestro inició a las 3 de la madrugada de este martes 17 de septiembre. Intentaron pedir ayuda a los bomberos, pero nadie respondió al teléfono. A las 5 am se pudo contactar a la familia del diputado, quienes llamaron a los bomberos y sofocaron el incendio. Cuerpos de bomberos informó que cerca de las 7 de la mañana el incendio había sido controlado con labores de las estaciones de San Miguel, Morazán y La Unión. Los electrodomésticos que se encontraban resguardados en la bodega no estaban asegurados y por el momento se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas.